El biomagnetismo es una de las técnicas para el equilibrio físico, energético y emocional más demandadas por las personas en el mundo. Con el programa Terapia con Imanes, aprende a balancear tu mente, tus emociones y tu energía vital para lograr una vida más próspera y saludable. Conoce la anatomía de los órganos, la nivelación del pH interno, cómo conectarte con las leyes vibracionales y mucho más para que realices una terapia asertiva. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.